Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Más fuerte El amor es más fuerte Será fenomenal De paso te hablaré De algo especial Che, ¿qué haces esta noche? Yo tengo una fiesta Te quiero invitar Che, son todos amigos Vente conmigo Te paso a buscar Scioli Daniel Scioli Bueno, Daniel Scioli Está demostrando sus condiciones Como hombre de la política Que se incorpora recién hace poco tiempo El conductor de lancha Vagando por la calle Vendiendo la gente paga Viente paga El extraño de cero largo Sin preocupaciones Un poco de insatisfacción Satisfacción Por una mujer Que siempre y yo Nunca pudo amar Jamás Jamás Domingo Caballo. No opino. Derecho. O sea, con eso lo... No opino. O sea, con eso lo digo bastante. No opino. O sea, con eso lo digo bastante. Y la culpa de yo es por ti. Llevo mi señor, el grito en la piel, lo puede ver. En imagen está la señora Fernández Menjir. Yo creo que es una mujer... ¿Tu muchacho lo es? Bueno, es un hombre de la fila del justicialismo. Pareciera ser que aquí hay una... Secuoya. Es una broma. Bueno, esto no pensaba la señora Fernández Menjir unos meses atrás. Cuando asumían una actitud de corte netamente antiimperialista. Y el imperialismo, después de la caída del muro de Berlín, para muchos son los Estados Unidos. Buenas noches, queridos conejos. Aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar. Cada uno con su zarahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta, todo estea. Todos los conejos con distintas compañeras. Todos los conejos que me quieran vengan a bailar. Buenas noches, queridos conejos. Aquí va mi beso, aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar. Cada uno con su zarahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta, todo estea. Todos los conejos con mi tinta compañera. Todos los conejos que me quieran vengan a bailar. Es una mujer que camina. Bueno, esto fue una especie de campañas hechas con humor, como dije antes, para los políticos. Algunos, un par de políticos que se están postulando para las elecciones. Pero ahora vamos a pasar a un poco más serio y vamos a ver otro video también sobre los políticos. Espero que cada uno lo asimile de la manera que crea más conveniente, así como lo entienda. No lo voy a explicar porque cada uno tiene sus gustos. Vamos a ver el video. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? Cuando la mentira es la verdad Ahí estamos. Bueno, esto fue otro video dedicado a los políticos También algunos, no a todos Porque faltan bastantes Vamos a comenzar con la votación Entre las películas que traje hoy Que son un poco más cortas Digo que me previne Que por el tema de que hoy termina Toda la vida política Y va a empezar un poco más tarde Así que las películas que son Dos cuentos de cada una Son Body Bugs Que es bastante nueva Digamos Pero no súper nueva Después está Antes del Amanecer Hoy que se me cae todo Antes del Amanecer La primera parte Que también son dos cuentos Y la tercera Regreso al Horror 2 Que también son dos cuentos Estas dos últimas ya las puse una vez en votación Pero la otra es un estreno